Tal y como está nuestro querido amigo Víctor Gutiérrez. Repárate para la pildorita porque en los años que yo llevo haciendo esto, cuando me encontré con este documento me llamó mucho la atención y me dijeron que no lo dijera en mi programa. Entonces espero que ahora lo puedas decir en tu programa. ¿Para mí el... ¿Pero lo podemos decir o una vez que lo digamos nos vamos a quedar todos sin trabajo y tú te vas para México y nosotros quedamos aquí en César? Le mató yo la voy a llorar. Claro, porque es re fácil decirle y después mandarse a cambiar. Allá acompañé al Fabián Steyer, trabajé en el bar de Fabián. Voy a andar como momias. Luna, playa, pera. ¿Vaya a querer un chaguete? Ya. Yo no sé, ¿a qué era momia o Fabián Steyer? Ya, vamos. Tenés que preguntarme, ¿cómo te sientes el intruso? ¿Qué hicieron diferente? No voy a ir con la pildorita entonces al tiro. ¿Sabes qué digo pildorita al tiro? No, 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 no. ¿Por qué devolvamos? Es que se hay que me tiré nervioso con la pildorita porque... Queremos el tiro para que no echen a tus... Es que si me echan... Ya. ...mi contrato dura hasta diciembre. Pero si yo me mando una escoba, quedo despedido y me liberan al tiro. Ya, pero la diferencia es que tú tenés tu contrato hasta diciembre, pero estás ahí en México con tu pega ya instalada, con la política y todo. Yo soy un pobre hueón, o sea, yo estoy con esto y después de esto no tengo nada más. ¿Y Fabián? Ya, mientras prepara la pildorita Víctor Gutiérrez. No, no, no. No hay nada que preparar. Ah, está lista. Vamos al tiro y se nos van a empezar a bajar del switch. No, mira, vamos a hacer una cosa para ayudarte con tu pega. Voy a contar la historia sin nombre. No me voy a dar el nombre de la persona, pero voy a contar la historia. Hazme un link, como decimos los periodistas. ¿Tres líneas? Tres líneas, ok. ¿Quién, dónde, cuándo, cómo y por qué? Ya, aquí existe un documento que yo voy a pedirte que tú certifiques, no lo puedo mostrar en pantalla, pero que tú certifiques que se trata de una persona muy famosa en este país, no en listas B ni C. Debería ser un uno o un dos de este país, ¿cierto? Un animador muy importante de este país que declara, sin que los chilenos se hayan enterado, declara hace un tiempo atrás ante un fiscal, no en un tribunal, ante un fiscal por un tema de cohecho, ¿ok? Es algo justa grave. Aquí está el nombre de la persona, ¿ya? Acá está el nombre del fiscal, que lo vamos a nombrar, para que después nos digan que Gutiérrez inventó, que no tiene un papel, que es mentira, que vamos a nombrar al fiscal, para que después nos digan que uno está inventando. Fiscal adjunto José Morales Opaso. Señor José Morales Opaso, el fiscal de quien estoy hablando, de aquí en animador, él le tomó declaración. Ya. En su declaración hay un montón de cosas que él dice que no son, como le preguntan ni nada. Pero la que más me llamó la atención es que el fiscal le dice, ¿me puede dar su número telefónico? Y él dice, sí, lo da. Y fíjate, ahí está el número, que da su número. Y lo puedes decir porque te conviene. ¿De qué empresa es su... Digo la empresa. Diga la empresa cuando el fiscal le pregunta de a qué empresa le corresponde su número telefónico. ¿Qué empresa es? Dígalo nomás. ¿Tenemos nombrar el animador? ¿Te están diciendo que no? En Tel. En Tel. Él dice que su teléfono es en Tel. Y uno camina por Chile, por todo el país. Y él vende otro producto. Ahí llego. Les queda claro de quién se trata. Y uno llega a Chile, del aeropuerto, está pisado, lechero, mi teléfono, mi teléfono. Y en mi producto salen las propagandas diarias en todos los canales de televisión, radio, campañas, display. Y no es así. Él usa lo que ustedes están viendo ahí. Usa en Tel. Y eso me llamó mucho la atención. Por último, cómprate uno y llega con ese otro teléfono, pero no nos vendáis la pomada. Eso es todo. Entonces, si miéntese en eso, nos va a mentir en un montón de otras cosas, como en este cohecho, que es lo que más me molesta. El teléfono es un punto chiquitito. Pero imagínate las altas mentiras que no he hecho por varios años. Entonces, eso no. Por eso te lo mostré. Tú certificas que esto que yo te mostré es un documento verdadero, porque mucha gente dice es un papel en blanco. Y después al público que está presente se los voy a mostrar para que lo puedan ver también, para que no crean que uno está mixta cuando se termine el programa. ¿Ok? Así que lo pude decir. Así que felicitaciones a Entel. Esa persona no usa, esa compañía los usa a ustedes y los prefiere a ustedes. Vamos a ir con la agencia Tuguer. Arranquemos, ¿tá? Aquí no está, sí. Ah, no, no, no. Espera, espera, espera. Deja presentar bien la cuestión. Es que me puse nervioso con la cuestión, porque empiezo a hablar y después no hay como... Por eso mejor me voy. Después voy a hacer otro tipo de investigaciones. Por eso mejor me voy. No, pero voy a hacer otro tipo de investigaciones. Hace falta investigar, investigar más. Que se sacude esa alfombra que tuvimos tapada de farándula política durante tantos años. Entonces es bueno, es bueno que de repente se sacude. Abrir la ventana y que saliré de la misma. Claro, que saliré de todo. Por eso hay muchas generaciones, sobre todo la farándula antigua que dice, ya para el tema de la farándula, que hace daño porque no quieren que se sepan los secretos. Eso es lo que tanto tienen miedo. Víctor, acabo de mencionar... Pero como dice Paribet, ¿Cómo es él? Virma, con R. Virma, claro, con W. Claro, pero aparte, aparte es Virma. Yo no sabía, pues yo pensé que era Vilma González y es Virma. Virma. Yo no sabía porque los camarógrafos me decían, Don Vito, vamos a ir a entrevistar a la Virma. Ah, le dije, entonces, ahora me enteré que era Virma. Ahí tiene un palo para que no le guste guayarme. Ahí tiene un palo. Oye, la agencia Together no quiere que tú te vayas. No, rápido. Te quería así rápido que la Virma nos dijo que los chines eran todos malos en la cama. Sí, pues. Despierta, Tonka, despierta. Mantén. ¿Qué me haces tanto reír? Cafiche, cafiche. Ya, es mi vida. Oye, la agencia Together no quiere que te vayas. Por supuesto que no. No, la agencia Together te quiere aquí en nuestro canal, en la red, entregando las perritas. Vas a estar yendo y volviendo, pero la agencia Together quiere que estés aquí per sécula, seculor. Estos se hicieron un trabajo para ti, para que no te vayas y la agencia Together, el ser y el leíto le dicen a Víctor Gutiérrez lo siguiente. Don't go. ¿Cachaste que el 25% de los aluminios del básico no entiende lo que lee? El 25% de alumnos de segundos básicos no entiende lo que lee. Ah, huevo, nao. ¿Cachaste que el 25% ¿Cachaste en Veney? ¿Jolio César Rodríguez? No te lo caguí. ¡Volvió el fuente! No. Ah, ¿es Mujeres con H? Son pizza. ¡Víctor Gutiérrez! El fan de la farandula. ¿Qué onda esto, mil de agencias? ¿Tiene alguna tildorita? ¿Que te vayas fuera de Chile? ¿Que te vayas a entrar ahora en investigaciones periodísticas? Buena. Pero acá en Chile puede investigar hartas cosas. ¿Investigar si las farmacias hicieron lobby? Caso difícil. ¿Investigar si la Chenecy merece estar en la Corte Suprema? Caso difícil. ¿O hacer un listado de todos los amores de la que indica la reina? Caso imposible. No te vayas, que la farandula en Chile es muy penca. Con ese argumento nadie te puede rebatir. Y pensar que Don Vidoco pasó de hacer el caso de Colmillo Blanco a hablar de DJ Mendes. Pero cuando a DJ Mendes le sale el colmillo cuando le ponen billubio. Y pasó de Michael Jackson a la regandoña. ¿Pero qué es acá? Pues si la regandoña tiene más elugías que él. ¿Qué tenemos que hacer para que se quede, Don Vidoco? Si quiere que la tanza deje de hablar tontera. La tanza deja de hablar tontera. Si usted quiere que Hinspetl vaya a las marchas. Hinspetl va a las marchas. Si usted quiere que Chile no le casque más a la que él. ¿Para cuándo tiene los pasajes, me dijo? Oiga, ¿para dónde se va? ¿Para Norteamérica? ¡Chú! Que a Volvo lo mandaron tan lejos. ¿Y eso que la UDI le puso la buena pata? Bueno, Don Vidoco, es momento de la despedida. Y es por eso que... ¡Te vamos a darte un regalo! ¡Música! Páguese a mí no, de pronto. Dime quién contará la verdad en la farándula. Dime quién paudeará a Sabia en portada. Que no hubiera pildoritas de Kenita y la Valerrot. Que las pongan nerviositas como la facha el 2002. Le compraban al peluche hasta que apareciste tú. Los tontos daban pa' vivir y ahora se olvidaron de mí. ¿Qué va a hacer de este país? Con que el alto se va a hundir. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas. Ojalá el chico pere no te vaya a reemplazar. Ahora, Raquel, sí que hablará de más. Y con fuerzas especiales la iremos a callar. Y hoy te vas, te vamos a extrañar. Por ella en Gringolandia otro golpe vas a dar. Hoy la teme, un gigante perderá. Te estaremos esperando un guapito que para tu lugar. ¡Bravo! Lucharemos de menos monstruos. Lo vamos a extrañar, don Vidoco. Y de vez en cuando vengan a contarse unas pinduritas en Mentiras Verdaderas. El trabajo de la agencia Tuguerra. Muy lindo, muchas gracias. Para Víctor Gutiérrez. Muy lindo, muy lindo. Muchas gracias, macho. ¿Te gustó? Mucho. ¿Te gustan los Tuguerra en general? Mucho, mucho. Yo trabajaba con ellos cuando estaban recién el Sergei. Estaba aquí en Mentiras Verdaderas. Y se iba a ir a Nueva Zelandia con Chilin, después no sé qué les pasó y se pelearon, pero ellos no fueron. Pero... No, de verdad. De verdad. Muy talentoso. Siempre lo sigo y todo. Así que muchas gracias, macho.